Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en Rainbow Six Edge Y si, tengo frío, sinceramente, no se muy bien por qué, pero tengo frío Bueno, si se por qué, porque es que las temperaturas han bajado, que te cagas O sea, creo que estamos a unos 20 grados Cuando ayer estábamos a 35, 40, en plan, what the fuck, que pasa aquí compañero Pero en fin, hoy toca, en este caso, vídeos de fanart, conceptos o cosas criadas por la comunidad Que podrían integrarse bastante bien en R6 En este caso, como vemos por aquí, The World Fair, que salió hace justo un mes Ya ves tú, llevo un mes, literalmente, con esto por ahí guardado Vemos esta idea de una escalera para las ventanas Una escalera metálica con un escudo tipo, ahí lo tenemos El de mira, que lo que haría en este caso sería, pues, darnos un poco de cobertura A la hora de subir por las ventanas Ya no tendríamos por qué subir, en este caso, rapeleando Sino que podríamos hacer, como veis, esto Además, me diréis, hostia, caramelo, es muy buena idea Pues sí, compañero, por eso el tío ha tenido tantísimos puntos de karma, ¿vale? Que son los puntos, uh, vaya, hostia, le he pegado el micro Son los puntos que tiene Reddit para, bueno, para homenajear O para agradecer a la gente que haga cositas En este caso, lo suyo sería Lo vamos a ver un momentillo Vale, hasta aquí, simplemente con esto Una escalera para subir a ventanas ya estaría muy, muy bien Pero es que el tío encima se ha currado el tema del espejo ¿En qué sentido? Pues bien Tú miras que estás subiendo para la escalera y hay un tío campeándote Porque realmente una ventana es una ventana, ¿vale? O sea, los que están dentro solo tienen que ir a una ventana Sin embargo, los que están fuera subiendo tienen que mirar toda la habitación entera ¿Vale? En este caso, ¿qué es lo que le ha puesto? Para que los atacantes no sean tan, no sé Tan acribillados a tiros cuando suban Pues un cristal en este caso ¿Qué pasaría? Sí que es cierto que yo esto no lo veo bien en el sentido de que Me parecería demasiado chetado que el escudo fuese igual que el de Mira ¿En qué sentido? Que por este lado, de fuera, adentro, se vea perfecto ¿Vale? Porque realmente se ve perfecto Como si fuera un cristal ¿Vale? Pero en lo contrario, como veis Sería como el de Mira ¿Vale? Es decir, que no se vea nada ¿Molaría que fuera así? Obviamente, sí ¿Estaría demasiado cheto? Uf, no lo sé Ahora bien, ¿qué personajes podrían llevarlo? ¿Cuántos habría por partida? ¿Vale? A esto me refiero ¿Qué sería? ¿Un objeto a utilizar por todos los personajes Aunque solo fuese una escalera por ronda? ¿Vale? A eso me refiero La verdad es que no sé Como idea, está muy, muy guapa Se le hace cosa de un mes Y la verdad es que Desde el primer momento que lo vi Dije, esto hay que traerlo Así que bueno, está traiendo bastantes cositas a canal Y no he tenido mucho tiempo Pero tienes que reconocer que molar, mola un cacho La verdad, o sea, está bastante guapo O sea, cómo se despliega la animación tan chula que tiene No sé, la verdad es que es bastante realista Y además que para, yo qué sé Para un equipo antiterrorista como es Todos los equipos o todos los personajes de Rainbow Six La verdad es que pega que te cagas Como segunda idea tenemos este concepto ¿A quién no le ha pasado? De que, por ejemplo, se va a otro juego Como en este caso podría ser Battlefield Y puede pinchar en los puntos en el mapa Y va a ese despliegue Y luego vamos a Rainbow Six Y no se puede ¿Por qué? Pues bien, este, digamos, este usuario Lo que dice es en plan Esto debería ser clicable Y es muy cierto ¿Cuántas veces nos ha pasado eso de, lo dicho Ir a seleccionar un punto en el mapa Y decir, hostias, vale Vamos a salir por esta zona Pues tener que ir aquí Y a ver cuál es este Tenemos que ir dándole así a cada uno Para ver cuál es ese Vale, es que es cierto que A ver, si te sabe los nombres Vale, es muy fácil Pero para la gente que no se sabe los nombres Pues es un poco No sé, un poco Lento de hacer No creéis Y lo dicho ¿Por qué no se pueden seleccionar Estos puntos en el mapa? ¿Vale? O sea, en casi todos los juegos En los que hay mapas Y hay respawns Se puede hacer ¿Por qué en este no? No sé, la verdad es que Como concepto o idea La verdad es que mola bastante Por cierto, no lo estoy diciendo Pero dejadme en la caja de comentarios Cuál os parece mejor ¿Vale? O qué veríais mejor Antes que otra cosa Por ejemplo En el tema de las clayas Que hemos visto hasta ahora En vez de poner un escudo de tal Poner tal forma Es decir, dejarme vuestras ideas De cómo podría mejorarse O cómo podría ser nerfeado Para que no fuese tan cheto La verdad es que a mí me encantaría Y además que tampoco cambiaría mucho En los juegos Simplemente poder elegir respawn En los puntitos ¿Vale? Es decir, que le deis aquí Con la flecha Y puedes aparecer aquí Que le deis aquí Y puedes aparecer aquí Etc La siguiente idea sería algo más visual ¿En qué sentido? Pues como estáis viendo por aquí Serían camuflajes exclusivos Para drones Vamos a hacer un pelín más grande Y como veis Esto es algo bueno Para la vez malo ¿Por qué es bueno? A ver, es bueno Porque tú podrías decorar tu drone Como a ti te dice la gana ¿Vale? Si tú vas enteramente de rojo Podrías poner camuflaje del drone Totalmente rojo Serían los mismos ¿Qué pasa? Que esto también sería malo Porque hay ciertos mapas Por ejemplo Si tú te metes en el mapa de frontera Y le pones por ejemplo Un uniforme al drone Un poco más Desértico ¿Vale? Con camuflaje desértico Es decir, marroncito Habría drones que no se verían ¿Por qué? Porque se camuflarían con la pared Con el techo Con el suelo Incluso yo que sé Le pones este camuflaje Que está aquí por ejemplo Y con las alfombras No se vería demasiado bien ¿Qué pasa? Que esto ya se ha dado Por así decirlo En competiciones oficiales De Rainbow Six Es decir, en Proliga ya ha pasado Que querían prohibir Las skins de élites O las skins en personajes O en este caso Drones ¿En qué sentido drones? Y me dirás Caramelo ¿No hay drones personalizados? Sí y no ¿Por qué? ¿Cuál es actualmente el drone Que sí que se puede personalizar? El de Twitch Si le ponemos el élite de Twitch Obviamente a Twitch Veremos que su drone En zonas en las que hay Lugares marrones O zonas así desérticas Pasa muy desapercibido Tanto que llega a ser como No invisible Pero sí bastante desapercibido ¿Qué pasa? Que eso lo pensaron en prohibir ¿Vale? El tema de poner Camuflajes O que se pudieran Poner camuflajes o skins En las armas En competiciones oficiales En este caso Aquí sería más de lo mismo ¿Vale? Que tú pudieras poner El drone de un color Específico Según el mapa Pues sería un poco cheto Sinceramente La siguiente en este caso Sería pues como veis Un camuflaje ¿Para qué? Para los operadores de Perú Que van a salir próximamente La siguiente temporada Que por cierto No lo he dicho Pero estamos en fechas De sí o sí Salir filtraciones Porque el día 18 Sale oficialmente Todo lo nuevo ¿Vale? Porque son las finales De la Bueno, de esta mayor y tal De las rallies mayor Y deberían salir filtraciones De momento la tenemos O sí No sé cuándo subiré este vídeo Pero bueno Aquí como veis Tenemos un camuflaje En este caso Que sería para Perú La verdad es que Mola bastante Tenemos aquí un montesito Que no sé qué monte Sinceramente No he visitado nunca Perú Tampoco soy demasiado Sobre Perú Sinceramente Pero supongo que sea Algún lugar típico ¿Hay algún monte allí? No lo sé realmente También tenemos por aquí No sé si es ¿Es un águila? Es un... No sé cómo se llama ahora esto Un buitre, perdón Podría ser un buitre Pero no sé Los colores la verdad es que Me molan Así es como un color Muy apagado ¿Vale? Para todo el arma Pero luego como vemos por aquí Un color bastante vivo No sé Mola bastante Aquí tenemos en este caso El Tachanka de Elite Según un fanart de un usuario Diréis Caramelo ¿Es una caca? A ver Caca, caca no es ¿Por qué? Porque es la estética Rusa típica ¿Vale? O sea Literalmente Es la estética Que suelen tener Los... 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 Los matriuskis Como veis Está todo que parece Salido de Adidas ¿Vale? Tanto el casco parece de Adidas Y solo le hace falta poner No sé Que le pongan música de fondo Y que se pongan a bailar Vale En este caso lo he dicho Es un fanart Esto no es real ¿Vale? Esto es un fanart Lo más parecido posible a la realidad Vemos aquí a Tachanka Tomasao Aunque ahora que me fijo No hay ningún personaje Que tenga el pecho Ni nada al descubierto ¿Verdad? Bueno también es cierto ¿Quién cojones iría a la guerra? O en este caso A un asedio de un mapa O de un edificio No sé Sin ropa Sería un poco No sé A los rusos ¿No? A los tíos locos Ahí de por vida No sé La verdad es que me mola bastante Así como sería la skin De Tachanka de Elite ¿Cómo sería para vosotros La skin de Elite de Tachanka? Que sí Para ver Entonces una cosa Esta skin de Elite Para Tachanka No, no la veo ¿Vale? No quiero que sea esta Ahora me gusta Así obviamente me gusta Pero no para que sea Nuestro Elite de Tachanka Mola bastante Porque es el típico No sé Así Es que no sé Me recuerda a Rubius Cuando hizo el meme este De vestirse así Todo de Adidas Y bailar como un ruso No sé La verdad es que me mola bastante Como penúltima idea En este caso Tendríamos unos stickers Que para la gente Que no lo sepa Por ejemplo En CSGO Puedes personalizar las armas Aparte de con skins ¿Vale? Con camuflajes en los armas Puedes personalizarlo también Con pegatinas La verdad es que estaría Bastante guay Que añadiesen pegatinas No sé Para poder comprar O que te tocasen En ciertos alfa pack Y que esos Bueno Que esas pegatinas O stickers Los pudieses pegar en el arma ¿Para qué? No sé Para tener una edición especial ¿Vale? En este caso se dice Para tenerla de oro Rubín No sé no sé cuánto Dice Habría diferentes rarezas Se dividirían como obviamente En no sé En mejores o peores Obviamente en el tema de rarezas Y las pudierais exponer O donde realmente Te di si la gana Que la verdad es que Está bastante guay Imagínate en este caso Porque son una caca ¿Vale? O sea Estas stickers son una mierda Porque es así Yo no voy a poner esto En ningún arma Que me parece un retrasado Sinceramente Esta combinación no Porque es una caca Pero por ejemplo El tema del donut Igual está guay En cierta posición ¿Sabe? Pero no sé Ahora mismo con todas estas aquí Pues estas no Me parece un poco de Mech De monger Sinceramente Bueno sé ¿Qué opináis? A mí la verdad es que Me mola bastante En vez de que ponga esto Que pusiese por ejemplo Un meme o algo así Hecho por la comunidad ¿Vale? Que fuese una imagen De un meme de la comunidad En plan obviamente Un sticker así pequeñito O que fuese Yo que sé La imagen de un operador En plan tipo chibi Como si fuera no No sé La verdad es que Molaría bastante Que en este caso Se pudieran poner Pegatinas de este estilo ¿Vale? Porque así sería como Un aliciente más Para Ostias Para que la gente Pudiera jugar mucho más O mejor dicho No pudiera Porque poder puede jugar Cuando le da gana Sino para que la gente Jugase mucho más Para conseguir más alfapack Ostias Que hubiese otros alfapack Diferentes para que te tocasen Estos stickers La verdad es que Molaría bastante Obviamente si pusieran esto Así de primeras Deberían dar un loto A lo mejor de 10-15 gratis ¿Vale? En plan de 10-15 stickers gratis Para que la gente Lo probase Bueno sé Como idea mola bastante Eso sí Esta combinación de stickers Para mi gusto es una caca Y por último Tenemos a Atrax Un defensor El cual creo que necesitamos Desde hace bastante tiempo Porque sí Ahora actualmente tenemos a Kaid Que es un personaje que puede Inhibir trampillas Pero claro Puede inhibir trampillas Si están reforzadas Hay trampillas Como en este caso En el mapa de Café de Ostoyesquis Que tú no puedes reforzarlas ¿Por qué? Porque tú como defensor No puedes salir afuera Hombre Por ejemplo hay mapas En los que sí que puedes salir fuera Y reforzar trampillas ¿En qué mapa? Parque de atracciones Puedes salir fuera Reforzar trampillas Y lo mismo Acabas vivo Que lo mismo Seguramente acabes muerto ¿Qué pasa? Que en este caso sería Un personaje con un lanzador O un launcher En inglés ¿Vale? Que pudiese reforzar Tanto trampillas Como paredes En este caso Cualquier personaje Podría romperlo Si tuviera en este caso Termite Ivana O en este caso Maverick Es decir Personajes antirefuerzos Esto sería obviamente Para que nadie pudiese Tirar una granada Y romperlo Que alguien con un martillo Como Slash Pudiese romperlo Tirarle una granada Perdón una granada Una voladura Ya sea de Ash O sea La de Zofía Y pudiese romperlo La verdad es que me lo haría Como veis Si la pones debajo de una trampilla Que no está reforzada Como veis Podría romperse Digamos Lo básico de la trampilla Pero esta reja Seguiría intacta Para así dar un pelín más De no sé De defensa a las trampillas Porque actualmente Si no reforzas una trampilla Directamente debajo de esa trampilla No haces nada ¿Vale? Porque tienes que irte Sí o sí Porque en el momento Que alguien va a romperla Tienes que pirar Porque tiene toda la ventaja Que sí Ahora vendrá el típico caramelo Pues yo me pongo debajo de la trampilla Para tirar un C4 Eso no suele funcionar Muchas veces Sinceramente Por eso es tan típico Que esos clics Que se hagan No virales Pero sí que se hagan más vistos ¿Por qué? Porque no es habitual Que alguien de abajo Tire un C4 para arriba Y mate a alguien Porque el de arriba Si es inteligente Sabrá cómo contrarrestarlo La verdad Pero no sé La verdad es que la idea Me mola bastante En este caso Como dice aquí El propio autor Que lo vemos por aquí A John Shee Gamer Dice que lo puede destruir Ya sea Termite Y Van a un Maverick De forma habitual Pero personajes como Slechas Cargas de emolución No lo romperían La verdad es que eso Está bastante guay Sinceramente Es algo que necesitamos Sí o sí Porque sí Tenemos a Caid Como he dicho al principio Que puede inhibir las trampillas Pero ¿Y si no podemos reforzarlas? Estamos en las mismas Que ocurra bastante El logo como veis Es una tela de araña Es una araña Como si fuera un Spiderman Mola bastante En fin chavales Vamos a ir quedando por aquí Este videito de fanart De conceptos Decidme en la caja de comentarios Cuál les ha gustado más Y cómo mejoraríais O cómo O qué iréis en este caso Para nerfear personajes O habilidades O conceptos O para mejorarlos En fin chavales Os lo he dicho Un placer Dejadme en la caja de comentarios Cuál les ha gustado mucho más Y en la chica que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Jnkoil